La OEA respalda el acuerdo de paz en Colombia. Lo aprobó por unanimidad en una reunión en Washington donde leyó una declaración en la que respalda una paz estable y duradera. El texto de un solo párrafo y presentado por Ecuador recoge además el compromiso de los 34 Estados miembros de celebrar en una fecha posterior una reunión del Consejo Permanente para tratar el acuerdo de paz. El embajador colombiano Andrés González dijo que el respaldo a la paz en su país es una prueba de que América quiere emerger como un continente en el cual los conflictos se resuelven por la vía de la negociación. Colombia es la paz de América porque América se ha puesto la meta de emerger como un continente en el cual los conflictos se resuelven por la vía de la civilización, por la vía de la negociación. Por el momento no se conoce el lugar de la firma del acuerdo pero el gobierno colombiano declaró que la ONU le pidió que se lleve a cabo en Nueva York, en concreto durante la Asamblea General de las Naciones Unidas donde Colombia tendrá la palabra el 21 de septiembre. Una fecha importante ya que 24 horas después comenzará a contar el plazo de 180 días para el desarme y desmovilización de las guerrillas de las FARC.